1R 1R Bueno la transmiten diferido que hijo de madres aquí estamos matando nos la chucha guay Car right Still too wide right side Still right No, hermano, no me puedes cerrar asi Uy Fer Me sacaste, me sacaste Me sacaste corto No, 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 no habia espacio No, me he penalizo todo bien, vamos bien No, Carrera es muy permisivo con ese lugar Siempre que ultimo la largada de la Hay que configurar los frenos Break by, así Uy, ¿quién fue? No, Ramses otra vez No, Ramses, hermano Te la tiene No No, Ramses No, Ramses, hermano, de verdad Después lo vi volando solo No, no importa, me vale Pero Porque me tiene que pegar, hermano Venía bien De once, güey Te dije, en esta pista era un peligro No, se manda Y eso que lo conozco ¿Qué tal que no me conociera? A mí ya me dejaron último y lejos En la segunda curva Ya me pegaron No, tiene un huevazo este man Si soy consistente con el ritmo Me voy a entretener pasando unos cuantos Pero no, qué tristeza, hermano, de verdad Estoy entrando diferente a las curvas ahora No sé por qué La gasolina, acuerde que hay más tanque ahí Tengan en cuenta de eso Eso y que de pronto pierde carga aerodinámica con el de adelante No, ya lo tengo a dos segundos No, entonces no es eso No te puedo creer Le sigo la línea del de adelante y me va a sancionar a mí Anda, cagado Ya me sancionó una vez también esta pendeja Otra vez Ya tengo dos segundos Sí, Eloy Sí Confirmado Esta quinta curva la estoy haciendo inmundo Pero atrás vienen que sean duro Qué cagada que le tiran a la mierda en la primer curva Vamos, Fabi Vamos, que larga Sí, son 22 vueltas Tigre, hágale El tercero se fue a la chucha No Ah, sí Se salió Voy tercero, muchachos Ahora sí voy con más ganas ¿Quién? ¿Michael? Ah, sí Ahí encontré a Michael en la pista Ese trencito Cuarto Quinto y sexto Vienen Vienen bueno Sí, vienen dándose ahí Están parejitos Son como dos lotes de trencitos No, lo perdí Lo perdí, lo perdí ¿Cómo vas, Julga? Detrás de Ya le digo De Nolo No lo sé No lo conozco No lo conozco Se han entretenidos allá adelante los dos Y es que Toti Con cuatro vueltas más Hubiera sido buena la La definición de la Cargada anterior Dos Dame dos vueltitas más Lo perdió No lo sé Y se me va a meter A la pista No Se metió La puta madre Le pegó Me lo tuve que esquivar Frenar Perdí un montón Pero se me metió En pleno acudo Qué locura Esto Ya vienes, Julga Noveno Se fue Ramses Suerte Pecueca Se desconectó Pero igual ya me hizo el daño Hermano Que es lo más triste Sí Bueno, los de atrás míos Están todos en un segundo Penalizados Claro, tengo un amortiguador dañado Yo sí decía Atrás Del golpe Claro Tengo un 75% amortiguador De razón Ahora acabo de mirar La telemetría Trasero izquierdo Bueno, voy detrás del lag Qué buen nombre Eh, pero solté Federico Lleva dos segundos De penalización Es el sexto Gira Como un demonio Me cuesta muchísimo La curva uno Con ese amortiguador Jodido Y aparte Si tocas el piano Te va a mandar más lejos Sí, claro El interno Ya me va a volver a sancionar Andate la reputa Que te pari Bueno, me pase al lag Bueno Dos segundos me dio Andate la mierda Apenas pise un poquitito La línea del piano O sea, ni me fui afuera Y lo penalizó Dos segundos me dio Nah Bueno, adelante Que se maten Entre Kunsk Michael Y Furlite Están peleando hace rato Hace rato Las llevan ahí Michael pasó a Federer No sé qué Sí Fue detrás de Fearlight Pero ahorita Pero ahorita que Michael Alcance a Juni Y al otro Ahí nos va a sacar Se equivocó Se equivocó Santi Sí Uh, sí Le cogiste tres Uh, Michael Está pagando Una penalización Y lo pasó a Federer No me hice acá Que intenté cansar al líder Dale Dale, vení Te espero Solo por eso No esperes Que te reiva Nuestro próximo encuentro Ay Ya que todo vuelve Ajá Uy, tin Uy, me la perdonó Sí Vamos a ver si me la perdona Vamos a liquidar como van El cuarto tiene un segundo De penalización El quinto dos El sexto dos Y ahí para allá No se quiere más Concentre mirando Para adelante hermano Que me preocupa Usted mirando todos los tiempos Aquí vengo pegado De Fearlight Y de Michael Buena, buena ¿Cómo vas, Fabi? Estoy cerca Estoy bien Sino cerca De Lag Ese es tuyo Mejor detiene Lag Ese Sí El nombre es muy disciente Uy, me cerró ahí Fearlight Bueno, aquí estamos dándonos Chapa, chapa ¿Por qué puede ser vulva? Eh, ya te digo, gordo Curva uno O por el séptimo No, están re pegaditos, güey Detrás de Michael Aprovecha esa recta Me está empezando Me está empezando a bailar el auto Para todos lados Aquí, los pibes Respire Ahí va mi primera penalización Parece que se me gastaba la roma Lo venía alcanzando Que lo pierdo en la última curva Lo logré recuperar Vamos, pulguita Pásalos Sí, pero con un amortiguador jodido Curva uno Es un pedo Todas las curvas a la derecha A la izquierda Sí, a la derecha Se me está moviendo un problema Vamos, tigre Vamos Para mí, que fe viene con problemas también Hasta tiene una línea de carrera toda extraña Ah, la última, mira Venía así de entretenido Que ni me di cuenta Yo venía para bajarla Y tú me hablaste Y bailó Y tampoco me ha dado cuenta Pensé que faltaba por ahí cinco más Yo también Chao, lo perdí ¿Se trompeó? Sí La última curva ¿Pero dónde? No lo veo No, pues es que el mambí va años luz adelante No, ya terminé Ah, 3-8 3-8 de Santi Y quise tirar un poquito más Y le pifié Igual me iba a sancionar Así que el mami Sí, creo que ahí no había mucha chance de nada Ahí llegué Creo que llegó a los dos segundos de Fierla y entonces ganó la posición Séptimo hermano Después de semejante pifiada de Ramses No Octavo, mejor mí Uh, Fabi, vea Sí, sin penalizaciones Vea todo lo que gana ¿Sí, vea? Bueno, Fabi Creo que lo pasé por penalización A LAC nomás A LAC Sí, sí ¿Pero sirven o no? Claro que sí Pero la puta madre Después te muestro Primera vuelta y Ahí estoy grabando la repetición Para quien quiera Que le pueda hacer Né, también estoy grabando la rimeja Ahí estoy grabando la rimeja